Hola, buenos días. Soy Monse García del Departamento de Informática y Matemáticas y en este curso y cursos anteriores hemos estado utilizando la herramienta del taller de Moodle dentro de la estrategia de la asignatura. La idea es que os la presentaremos ahora, os haremos una presentación con el fin de que podáis incorporarla a vuestros cursos si creéis que puede ser útil. Empezaremos la presentación. Bien, en principio la idea es explicar cómo funciona el taller de Moodle para realizar coevaluaciones. Os comentaremos, empezaremos con unos antecedentes, por qué utilizar la coevaluación, por qué utilizo yo la coevaluación, es decir, qué aporta a mi asignatura o a mis alumnos el hecho de utilizar este tipo de herramienta, cómo se implementa una coevaluación en el taller de Moodle y por último algunas conclusiones breves. A lo largo de todo el proceso crearemos un taller y veremos la visión desde el punto de vista del alumno y desde el punto de vista del profesor. Bien, en principio los antecedentes serían que desde el Tratado de Bolonia se promovía la evaluación continua, pero en realidad lo que hemos acabado haciendo es exámenes continuos. Muchas veces no tenemos ni la capacidad para evaluar ni las herramientas para hacerlo. Dentro de este contexto estaría, por ejemplo, la asignatura con la que yo he estado trabajando. Es una asignatura primer curso, primer cuatrimestre, multitud de alumnos y multitud de grados, con lo cual el interés por la asignatura es muy diverso. Esto lo que nos lleva es que en realidad lo que tenemos es un grado bastante alto de abandono y de frustración porque los alumnos esperan que les estemos dando un feedback, que les estemos dando una orientación de cómo va evolucionando su trabajo y esto nos resulta completamente imposible. Teniendo en cuenta esto, os voy a presentar brevemente cómo estaba organizada la asignatura. En principio, la asignatura estaba dividida en varias partes, la parte de teoría, la parte de laboratorios, etc. Es una asignatura muy práctica. En la parte de laboratorios, prácticamente cada semana tenían que realizar una serie de tareas. Os podéis imaginar la cantidad de información que había. En la parte de teoría, también estaba organizada por temas. Cada tema con sus documentos, vídeos, si eran oportunos, etc. Todo esto, en realidad lo que hicimos es, pensamos que después de experiencias personales como profesora y de información, no estoy compartiendo la pantalla, yo estoy haciendo la presentación y no estoy compartiendo la pantalla. Así que, ¿ahora sí podéis ver la presentación? Sí. Sí, perfectamente ya. Gracias. Bien, vuelvo a lo que hablábamos de la evaluación. Bien, la asignatura. Os presento brevemente cómo era el espacio. Lo que estaba comentando antes, en el espacio, la parte de los talleres, de los laboratorios, era una parte con muchísima información. Cada semana tienen que realizar un taller. Evidentemente, nosotros no podemos evaluar esto porque el grupo de alumnos nos hace prácticamente imposible poder evaluar cada semana qué es lo que hacen. Por otra parte, está la parte de teoría. En realidad, lo que conseguíamos es que los alumnos se encontraran un poco perdidos porque la parte de la evaluación y la parte de los ejercicios y la teoría estaba desligada. Mi experiencia como alumno, por una parte, viendo otros espacios Moodle y cómo estaba organizado y cómo me sentía yo y el tema de la evaluación, es decir, qué necesitan los alumnos a la hora de poder avanzar en una asignatura, nos llevaron a rediseñar la asignatura. Entonces, reorganizamos todo el espacio intentando que fuera más fácil para los alumnos ubicarse en qué es lo que tenían que hacer en cada momento. Y, además, darles autonomía para que pudieran ir avanzando a medida que ellos iban progresando. Es decir, hay alumnos que tienen más inquietudes que pudieran ir avanzando dentro de la asignatura. Por otro lado, intentamos aumentar el feedback. Intentamos que los alumnos tuvieran más información de cómo evolucionaba su proceso de aprendizaje. Pues incorporando autoevaluaciones y modificando las coevaluaciones. Añadiendo las coevaluaciones como una herramienta no de evaluación, propiamente dicha, sino más bien orientado a formar a los alumnos. A intentar que los alumnos viesen si habían asumido ciertos elementos básicos. Entonces, la asignatura, después de rediseñarla, quedó de esta manera. Están organizadas por semanas en orden descendente, de tal manera que la semana que toca en cada momento está justo debajo de la página principal. Así que rápidamente pueden acceder a lo que toca en cada semana. Estamos en la evaluación final. Esto es lo que verían los alumnos. Cada semana se va abriendo a medida que el alumno o bien llega a la fecha que toca o bien ha avanzado la semana anterior. Todas las semanas intentamos que sean muy simétricas. Es decir, lo más parecidas unas a otras posible. Entonces, por ejemplo, para organizar todo el tema de la documentación, de la información de teoría, lo que hacíamos era agruparlo en una página y en esta página lo que podemos ver es los objetivos, los contenidos, los recursos y ciertos vídeos que pueden ser adecuados, que contienen los conceptos básicos o cosas específicas que queremos indicar. Está la autoevaluación. Dentro del tema de las evaluaciones tenemos la evaluación, autoevaluaciones, que son cuestionarios de conceptos teóricos y los problemas, que son también ejercicios autocorregidos, pero más prácticos. Desde el punto de vista de los laboratorios, también está organizado de manera que tengan los objetivos y los ficheros que necesitan para realizar los laboratorios. Los laboratorios también son autocorregidos, con lo cual siempre tienen un feedback y la actividad de BookHunter es una pequeña gamificación sobre uno de los aspectos que más les cuesta en el desarrollo específico de esta asignatura, que es el corregir sus propios errores, encontrar sus errores. Entonces, les añadimos estos pequeños juegos para animarles a que buscaran problemas y errores en un código. Bien, dentro de este contexto es donde hemos incluido la co-evaluación. Durante las primeras semanas de la asignatura, esta co-evaluación se hacía dentro del aula. Es decir, les poníamos un pequeño examen con conceptos claves que nos interesaba. Estaban organizados al final de un tema, es decir, como colofón a un tema, y no eran complicados, sino que eran esos elementos que sabemos sistemáticamente que provocan problemas. Entonces, se hacía el examen en el aula, se corregía entre ellos y yo luego ponía la nota en el Moodle. Bien, con el confinamiento esto es imposible, así que lo que hemos hecho ha sido trasladar este mismo esquema a los talleres de Moodle, que tiene sus ventajas, de hecho. Es decir, lo ideal hubiera sido hacer talleres, pero no siempre disponemos de la herramienta. Entonces, el taller de Moodle, que veremos cómo está implementado, es la sustitución de esa co-evaluación presencial y que efectivamente podemos ver cómo funciona y qué ventajas ofrece. Bien, ¿por qué la co-evaluación? Bueno, en principio porque desarrolla competencias multidisciplinares. Hay muchísima literatura alrededor de esto, entonces permite desarrollar argumentos, permite evaluar, criticar, analizar, revisar. Y otra cosa muy importante es que también desarrolla el aspecto crítico respecto del propio trabajo. Es decir, el hecho de evaluar a los demás hace que nos replanteemos como planteamos nosotros nuestros propios trabajos. ¿Por qué lo he incluido yo? Desde mi punto de vista o en el contexto de la asignatura, mi objetivo era más consolidar conocimientos. Es decir, cuando llegamos al examen final muchas veces estamos corrigiendo y nos damos cuenta de errores de concepto que se repiten de forma habitual. Y que ya no tenemos tiempo de corregirlos en el alumno porque ya estamos en una evaluación finalista. Esta co-evaluación intermedia me permite centrarme en aquellos aspectos que soy consciente que tienen errores habituales. Me permite aclarar conceptos a los alumnos y me permite corregir errores antes de llegar al final de la asignatura. Entonces, desde ese punto, ese es el uso que yo hago de los talleres, de la co-evaluación. Además, sin otra ventaja, y es que, puesto que es un ejercicio práctico y la solución no es única, me permite ofrecer al alumno distintas soluciones que son correctas pero que no son las que él hubiera hecho. A base de ejemplos también es una buena manera de aprender. Entonces, esto también yo lo valoro muy positivamente cuando corregimos los talleres y vemos que otras cosas también se pueden, o sea, que las cosas se pueden hacer de distinta manera y que también es una forma correcta de hacerla. Bien, y ya nos centraremos en lo que es el taller de Moodle. El taller de Moodle lo que nos permite es el análisis y la evaluación de trabajos entre iguales. Es decir, los alumnos pueden presentar un trabajo o desarrollar un escrito, tal como se hace en una tarea, y a partir de aquí se puede evaluar, se evalúa entre ellos mismos utilizando diferentes metodologías. Se pueden utilizar rúbricas, se pueden utilizar puntuaciones, errores, comentarios, etc. Las revisiones son anónimas, es decir, cada alumno recibe una serie de evaluaciones pero no sabe quién le ha evaluado. Del mismo modo, tampoco sabe a quién está evaluando. Esto produce dos notas. Una nota es la nota propia del trabajo, qué nota le han calificado sus alumnos, y la otra nota es cuándo bien ha evaluado a sus compañeros. Entonces, a partir de aquí tenemos dos notas que irán al libro de calificaciones. La ponderación de cada una de ellas la podemos hacer según nuestros intereses. Ya veremos cómo se puede configurar. Bien, el taller de Moodle veremos que tiene una serie de fases. La primera es una configuración general y la configuración del formulario de evaluación. Lo siguiente es un envío, el envío cuando los alumnos hacen el envío de sus tareas, y la asignación para la evaluación. Después veremos cuándo se realiza la evaluación, la coevaluación, la calificación, es decir, a partir de que los alumnos han hecho la calificación, se hace el cálculo real de la nota final del envío y la nota final de la calificación, es el momento en que el profesor pueda hacer la revisión y ajustar notas, corregir, etc. Y por último estaría el cierre, que sería la publicación final. Entonces, esto lo que vamos a hacer es ir viendo poco a poco cada una de estas fases. Bien, entonces, empezaremos por la fase de configuración. En este caso, cuando hacemos la configuración, cuando creamos el taller, pues tenemos una serie de parámetros generales, como el nombre, descripción, si va a tener revisión de copias, etc. Entonces, vamos a ir al taller. Este es un espacio de prueba. A partir de este espacio de prueba, lo que vamos a hacer es crear un taller. Y iremos viendo, desde el punto de vista de un alumno, qué es lo que está viendo respecto de este taller. Lo primero que haremos será crear un recurso de tipo taller. Lo agregamos y nos salen los parámetros comunes. Lo primero es la descripción. El título, este es un ejemplo de taller. En la descripción es la descripción del taller, que es lo que aparecerá cuando el alumno entre en el taller, de igual forma que las tareas, cuestionarios, etc. Después está el ajuste de la calificación. Es decir, por un lado, qué tipo de estrategia queremos usar. Ya hablaremos de esto un poco más adelante. Cuánto de porcentaje de la evaluación damos al envío, es decir, al trabajo propio del alumno. Y cuánto vamos a dar a la evaluación. Si nosotros no queremos dar nada a la evaluación, podemos decir no asignar ningún tipo de peso a la evaluación que nos hacen los alumnos y asignar todo a la tarea. Es mejor que haya algo de peso en la evaluación, porque así esto motiva a los alumnos a que realmente dar importancia. Lo que no se valora, se ignora. Entonces, es importante que los alumnos tengan claro que corregir es importante en su formación. Los parámetros de los envíos es la información que aparece antes de que el alumno haga el envío de la tarea. Es decir, esto le aparecerá cuando esté en la fase de envío, le aparecerá este mensaje y aquí le tenemos que indicar lo más claramente posible qué es lo que tiene que hacer. Si tiene que subir un fichero, si tiene que contestar, la información adicional que necesita para realizar el taller, etc. El tipo de envío puede ser o bien en línea o bien un archivo y podemos obligar o no a que se realice dicho envío. El número de ficheros, etc. Igual que en una tarea. También podemos permitir envíos fuera de plazo. El siguiente elemento que ya es propio de los talleres es la configuración de la evaluación. ¿Qué instrucciones vamos a dejar a los alumnos cuando realicen la evaluación? ¿Cómo queremos que haga la evaluación? Lo mismo, intentar ser concisos y claros para que el alumno tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer. De todas maneras, la evaluación de los talleres siempre tendrá una guía, una rúbrica para que guiara al alumno en el proceso de evaluación y que no esté perdido. Cuando hacemos la evaluación, podemos permitir que el alumno evalúe sus trabajos o no. En algunas ocasiones yo lo he permitido y es curioso que el alumno a veces no reconoce su propio trabajo porque son todos muy parecidos y se evalúa y no se pone muy buena nota. Bueno, no es que suele pasar, pero podría pasar. Bien. El modo de retroalimentación global. Si vamos a permitir que el profesor pueda hacer una, o el evaluador, una evaluación global al final, es decir, unos comentarios de forma general sobre la entrega y la conclusión lo que nos permite es, una vez finalizado todo el taller, qué mensaje le vamos a enviar a los alumnos. Esto lo podemos retocar después, antes de enviárselo a todos, por ejemplo, si consideramos que queremos hacer algunas anotaciones sobre los resultados o alguna información que consideremos importante sobre el resultado de los talleres. Una cosa importante es el envío de ejemplo. Veremos que tenemos la posibilidad de configurar o de hacer un ejemplo de evaluación. Este ejemplo de evaluación va a permitir al alumno tener un modelo si está un poco despistado en cómo tiene que hacer la evaluación. La disponibilidad, cuándo se abre y cuándo se cierra el taller. Esto está también muy ligado a cuándo puede entregar el alumno y si queremos que cambie de fase. Es decir, si habilitamos que el taller se cierre, podemos hacer que en estas fases que habíamos visto antes cambie automáticamente de la fase de entrega a la fase de evaluación. Esto es útil si el trabajo es un trabajo que se desarrolla en un periodo de tiempo grande y que no hace falta que nosotros estemos sobre él. Es decir, si dejamos para que realicen el trabajo una semana con una fecha de finalización y una vez que finaliza abrimos una fecha de evaluación y establecemos un tiempo para la evaluación. Esto sería interesante. Si lo que hacemos es una evaluación en línea, es decir, si lo que queremos es que como utilizábamos nosotros en la asignatura durante media hora contesten una serie de cuestiones y a continuación nosotros ayudamos en esta evaluación y comentamos los resultados y les damos a los alumnos la oportunidad de preguntarnos las dudas, en este caso es mejor cambiarlo nosotros manualmente porque siempre ocurre que un alumno no lo ha entregado, que ha habido problemas en una conexión y pueden surgir diversas cuestiones que nos hagan que el cambio automático enrede el tema. Por lo tanto, si es en un periodo de tiempo largo en el que no vamos a estar nosotros conectados para cerrarlo, el automático va bien. Pero si es, digamos, una evaluación o un taller online, es mejor que nosotros gestionemos cada uno de los cambios de fase. El resto de cuestiones son las generales de cualquier otra actividad de Moodle. Bien, una vez que lo tenemos configurado, desde el punto de vista general, nos va a mostrar lo que habíamos comentado, las fases del taller. Mientras guarda, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, cuestión, problema, alguna pregunta. No, Montse, por ahora en el chat no hay ni cap pregunta. No sé si alguna persona tiene alguna necesidad de intervenir y no puede acceder al chat si quiere intervenir oralmente. Que activa el micro. Muy bien, pues res, continuamos, entonces. D'acuerdo. Aquí podemos ver las fases que os había comentado antes, lo cual nos da una visión de en qué momento estamos. Entonces, la descripción del taller es simplemente esto que aparece aquí. ¿De acuerdo? Si vemos lo que ve el alumno es la descripción. Actualmente no puede, por lo tanto, tendríamos que estar en la fase de... Tiene que cambiar a la fase de tramesa. Voy a cambiar la fecha que he puesto una fecha y me doy cuenta que no vamos a poder enviar. Volvemos a la definición del taller. Vale. 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 Seguimos con el taller. tenemos las instrucciones para el envío, que era aquello que veremos en la fase de envío y en este momento deberíamos editar el formulario de evaluación. Si vamos al formulario de evaluación veremos, bueno, hemos visto que hay distintas maneras de evaluar. Tenemos una acumulativa. En este caso lo que hacemos es a cada aspecto, es decir, lo ajustamos, tenemos distintos aspectos que vamos a evaluar, lo que hacemos es asignarle una puntuación y una ponderación. De manera que, por ejemplo, en este caso yo tengo tres aspectos. El primero vale un 20%, el segundo un 30% y el último un 50%. Entonces, en esta ponderación yo asigno la puntuación máxima para cada uno de estos ítems que puedo ajustar. Igual que en el caso de las puntuaciones puedo utilizar, bueno, de cualquier actividad, puedo utilizar una puntuación o puedo utilizar una escala. En algunos casos para los talleres es más fácil utilizar una escala porque es más fácil para un alumno dar un valor no numérico, sino, por ejemplo, bien regular o mal, en lugar de utilizar puntuaciones. Pero esto, cada profesor, bueno, por ejemplo, grado a su limena. Luego veremos cómo se vería esto. Cuando lo ve el alumno, cuando se ve desde el punto de evaluación, aparecería esto. en el primer ejercicio, aquí damos información de cómo corregir y nos aparece la puntuación que podemos asignar. En el segundo, que era una por niveles, pues podría elegir entre cualquiera de estos niveles. Y en el último, bueno, era otro grado de niveles, dependiendo de lo que nos interesa. Además, puedo añadir un pequeño comentario a cada uno de estos aspectos de la evaluación. Aquí se indica información y aquí el alumno, el que corrige, podría poner aspectos o puntualizaciones específicas y una retroalimentación global. Este sería el de puntuación. La nota al final es la suma de las puntuaciones. La otra manera de puntuar era mediante cualificación acumulada, perdón, esto ya lo hemos visto, era mediante rúbrica. En el caso de la rúbrica, lo que se establece son distintos criterios y se le asigna distinta puntuación o distintos niveles. De forma que cada criterio pues tiene niveles diferentes de conseguirlos. Si vemos cómo lo vería el alumno pues veríamos una cosa de este estilo. Vería por un lado el criterio y podría elegir entre distintos niveles. Esto al final también se traduciría en una puntuación numérica. Igualmente tiene la posibilidad de hacer una observación general sobre la entrega. Esta sería la segunda manera. se puede ver o bien como hemos visto o se puede ver como una lista. Depende de lo que estemos indicando pues nos interesará que se vea de una manera o de otra. otra manera es mediante número de errores. Este yo no lo he utilizado nunca pero lo que hace es contabilizar el número de errores. Es decir, se supone que hay una descripción y tiene que decir una afirmación y debería dar cierto o falso sobre esta afirmación respecto del trabajo que han presentado sus compañeros. y por último estaría el formato de evaluación de comentarios. En este caso no hay una puntuación numérica. La puntuación es siempre 100%. Este tipo de evaluación está más orientada a una evaluación en la que se va afinando o se van puntualizando distintos aspectos hasta que al final se obtiene un resultado final. Entonces, por ejemplo, aquí considerando los distintos aspectos ¿qué comentarios harías a tu compañero teniendo en cuenta estas consideraciones? Seguiremos a partir del ejemplo de acumulativo. Veremos este ejemplo. Una vez que hemos editado el formato de la evaluación lo que podemos hacer es enviar un ejemplo hacer un envío de ejemplo. Entonces, en el envío de ejemplo lo que hacemos es añadir una tarea añadir una resolución del ejercicio y evaluar el ejemplo. nos aparecería igual que nos aparece al alumno y entonces lo que haríamos sería asignar la nota que nosotros le hubiéramos puesto a este envío esto hace que tengamos una evaluación en este caso 6 de los 80 puntos 60 de los 80 puntos que vale la nota del envío y esto el alumno podrá compararlo podrá probar con esto antes de realizar la evaluación es como una prueba que no que no tiene ningún tipo de consecuencia para ningún alumno una vez que ya tenemos todo preparado lo que hacemos es cambiar a la siguiente fase bien clicando aquí o bien clicando directamente sobre la fase cuando cambiamos de fase es el momento en que los alumnos pueden enviar sus trabajos entonces les aparece la información para el envío les aparece el envío de ejemplo y pueden comenzar a editar el envío tienen que poner un título este título le aparecerá al alumno que lo evalúe por lo tanto debería ser lo más neutro posible a poder ser que no haya información personal podemos escribir el texto online si nos interesa o bien adjuntar ficheros depende de cómo hayamos configurado el envío podemos dejar los cambios y podemos editar el envío mientras que no esté evaluado y que esté abierto para el trabajo mientras estemos dentro del plazo de envío entonces siempre podré reeditar el envío de hecho cuando nosotros lo hacíamos online lo que yo les decía a los alumnos es que tenían que contestar a diversas preguntas que fueran dejando los cambios a medida que contestaban una parte del ejercicio porque si no podrían perderlos en el caso de que se cerrase la tarea o en el caso de que perdieran la conexión porque siempre pueden volver y es una manera de guardar esta información de forma automática bien una vez que ya tenemos dejado los cambios y ha finalizado el plazo de presentación lo que podemos hacer es o lo que deberíamos hacer es asignar los envíos es decir antes de cambiar a la fase de evaluación deberíamos asignar qué alumnos van a corregir los envíos bien tenemos diversas maneras de asignar una sería manual es decir nosotros seleccionamos quién va a revisar los alumnos de cada uno de los trabajos quién va a evaluar a cada uno de los alumnos esto es una labor de chinos y sobre todo si tenemos muchos alumnos entonces en muchos casos o en general es mucho más cómodo una asignación aleatoria en una asignación aleatoria yo lo que tengo son en este caso la actividad son grupos visibles y esto me obliga a que todos los alumnos tienen que estar en algún grupo porque si no puede dar algún tipo de error lo primero que hago es decir cuántos trabajos va a evaluar cada uno de los alumnos por defecto viene cinco depende de lo largo que sea el trabajo depende de lo complejo que sea el trabajo podemos ajustarlo yo os aconsejo no enviar muchos trabajos porque ya sabemos lo pesado que es corregir pues para un alumno es igual de pesado o más porque no está habituado y suele costarle entonces evidentemente cuantas más evaluaciones reciba un envío mucho mejor será la nota pero bueno todo depende del peso que queramos darle dos tres o sea tres cinco puede ser un buen número podemos impedir que haya revisiones entre gente del mismo grupo es decir si queremos que si estamos trabajando con grupos y no nos interesa que alguien del mismo grupo puede identificar a sus compañeros podemos impedir podemos bueno eliminar las asignaciones actuales si previamente habíamos hecho otra asignación pueden evaluar sin haber enviado yo personalmente no lo aconsejo porque si una persona no ha realizado el taller significa que no tiene mucha implicación en general evidentemente hay muchos casos pero en general no tiene mucha implicación enviarle tareas para revisar suele acabar en que esas tareas se quedan sin evaluar y que tendremos que evaluarlas nosotras y finalmente las autovaluaciones lo que decía que un alumno pueda estar asignado o no su propio trabajo entonces una vez que hemos hecho la asignación guardamos los cambios y se realizará la asignación la otra es la asignación programada si lo que hemos hecho ha sido configurar que automáticamente cambie de fase cuando acabe la fase del envío aquí lo que hacemos es configurar cómo queremos que sea esta asignación que se asignen automáticamente las entregas al final de la fase del envío lo mismo y el ajuste pues si queremos que sean 3 5 etcétera en nuestro caso como hemos decidido que va a ser el cambio de fase manual lo que haremos será hacer una asignación aleatoria en este caso elegiremos que sean 3 por envío guardamos los cambios se ha realizado toda la asignación le damos a continuar y ya podemos pasar nos vamos a la fase y podemos pasar a vemos que ya está realizada la asignación de envíos y entonces ya podremos pasar a la fase de evaluación a ver hay bueno decidme si tenéis alguna cuestión frente a esto mira Monsalbert Fons preguntaba en qué momento puedes crear esos aspectos para evaluar la graya de calificación bueno a ver lo mejor es hacerlo antes de ni siquiera de empezar con los envíos es decir dejar configurado el taller antes de empezar más que nada porque ya cuando nosotros planteamos el taller ya estamos pensando cuáles son nuestros objetivos qué queremos que el alumno aprenda o que se evalúe por lo tanto el formato la evaluación debería ser aquí lo que podemos posponer quizá es el ejemplo el ejemplo no es obligatorio podemos no hacerlo y el ejemplo sí que podemos hacerlo posteriormente antes de cambiar a la fase de evaluación por ejemplo podemos hacer una evaluación de ejemplo y el alumno la podrá ver en el taller cuando vaya a evaluar no sé si con esto te he contestado Albert si no te ha contestado puedes abrir el micrófono si no buen día no sobre todo era cuando creas los aspectos has puesto 5 podrían ser 2 de qué tipo ah cuando los creo aquí sí sí dónde está la opción de crear o añadir aspectos o criterios de evaluación abajo espacios en blanco dos más puedes hacer tantos como quieras vale vale estupendo esto es muy parecido a cómo funciona con las tareas cuando yo uso un pues eso una rúbrica me permite hacer tantos como quiera de todas maneras a ver pensad eso un alumno le dará una pereza terrible empezar a evaluar a sus compañeros en principio son bastante reacios luego lo hacen muy bien pero son reacios hacerlo entonces conviene sobre todo al principio ponérselo fácil pocos criterios y muy muy concreto vale pensad bueno en vosotros mismos en el tema de los exámenes cuando corregimos disculpa ya que Berto el mico muy rápido cómo puedes controlar si tres alumnos hacen la evaluación resulta pesado como eso se puede intuir y un alumno tiene una evaluación muy dispar es decir 9-9 y a uno le ponen un 2 ahora lo veremos sí 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 ahora lo veremos porque puede haber casos complejos sí 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 hay bueno no acabaremos con todas las probabilidades pero bueno ahora lo comentamos vale había otra persona puedes abrir el micro sí la ella pregunta que cómo se crean los grupos de alumnos para impedir revisiones de trabajos de los mismos grupos del mismo grupo si no entiendes que abra el micro también y que te la pregunte mejor igual directamente bueno el tema de los grupos no es específico del taller el tema de los grupos es específico del Moodle es decir cuando nosotros estamos trabajando con grupos podemos hacer grupos visibles o grupos separados dependiendo de la opción que utilicemos el taller funciona con esos criterios o sea son generales de los talleres perdón del Moodle del espacio no son específicos de los talleres sino que los talleres utilizan los grupos para intentar evitar que se evalúen entre el mismo grupo ok entonces entiendo que perdona entiendo que estos grupos se tienen que crear en el espacio de la asignatura y entonces lo que comentas entonces esto ya desde el taller se vincula ya detecta esos grupos que se han creado previamente en el espacio de la asignatura claro se tienen que crear en el espacio luego podemos hacer una prueba yo tengo creados varios grupos y podemos ver cómo distribuirían las tareas si utilizamos que no se puedan utilizar del mismo grupo fantástico gracias vale bien una vez que teníamos bueno seguimos con con evolucionamos en nuestra tarea aquí podéis ver vale cómo se han distribuido todos los envíos entre todos los alumnos es decir vamos a hacer organizarlo vale es decir estos son los que no han entregado no tienen asignado nada y los alumnos que han entregado cada uno ha recibido tres alumnos y es evaluado por tres alumnos con lo cual tendrá tres notas y él evaluará a tres personas distintas están completamente mezclados de forma aleatoria lo que aquí veremos será después la evaluación entonces ¿qué es lo que ve el alumno? pues ve la información instrucciones para la evaluación aquello que nosotros hemos puesto ve la la que hemos hecho para evaluar el ejemplo entonces puede ver el ejemplo evaluarlo lo evalúa según el criterio que él considera y cuando lo evalúa le dice la de referencia era 60 sobre 80 y la tuya es 42 sobre 80 entonces le permite volver a evaluar para intentar ajustarse a lo que el profesor tiene en mente ¿vale? podemos añadir si no me equivoco podemos hacer varias de estas de referencia una muy buena una regular una mala por ejemplo pero bueno puede servir para que el alumno tenga una orientación podemos obligar a que la hagan o podemos dejar que la hagan de forma voluntaria más allá de esta de ejemplo él encuentra las tres que tiene asignadas para evaluar este es el título que ha puesto en el envío el alumno correspondiente y aquí cuando clica a evaluar le saldrá el formulario aquí está la información o el trabajo que ha enviado y aquí el formulario tal y como lo hemos diseñado nosotros que utilizará el alumno para evaluar esa tarea y así de esta manera puede evaluar a sus compañeros de la misma manera en que nos decía que no tenía le faltaba uno a ver tres uno vale entonces ya están cada una de ellas evaluada él no ve la información de sus compañeros al menos que la pongan específicamente y nosotros lo que vemos cuando ellos están realizando las evaluaciones es que este estudiante ha hecho la evaluación de sus compañeros y a cada uno de ellos desaparece la evaluación ¿de acuerdo? bueno como bueno en principio se supone que cada uno irá evaluando y todos tendrán las tres notas una vez que ha terminado esta fase podemos programarla para que tengan un periodo de cierto tiempo es decir que esté marcado hasta cuando pueden evaluar después pasaríamos a la siguiente fase la siguiente fase sería la fase de calificación en esta fase de calificación es cuando el profesor puede intervenir puede corregir o modificar entonces lo primero que hace es lo primero que tenemos que hacer es crear esta calificación entonces siempre se hace en comparación con la mejor evaluación lo que hace es comparar la mejor evaluación con el resto de las evaluaciones y dependiendo podemos ajustar cómo se hace esta comparación tenemos cinco grados o muy laxa o muy estricta cuanto más estricta sea significa que cuanto más lejos esté de la mejor evaluación peor nota tendrá y cuanto más cerca mejor nota tendrá podemos probar varias opciones si recalculamos lo que pasa aquí claro no tenemos más que uno bueno los que están evaluados en este caso como solo tenemos una vale y la nota de la evaluación podemos probar bueno claro aquí no lo veremos porque no tenemos más que una evaluación podemos intentar claro no 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 ha coincidido pero ahora os mostraré un ejemplo vale en el que aquí hay distintas esto es de un taller real que hicimos cada uno tenía tres trabajos para evaluar he quitado los nombres de los alumnos y estas eran las notas como podéis ver aquí las notas de los alumnos que le habían dado a la asignación y estas serían las notas por la evaluación vale entonces dependiendo de la nota pues se va se calcula el resultado final vale como veis hay unas cuantas que están modificadas tenemos esta de aquí que significa que el profesor lo que ha hecho ha sido corregir directamente la evaluación del alumno intervenir directamente sobre la evaluación sin embargo esta de aquí lo que ha hecho ha sido intervenir directamente sobre la nota es decir no ha modificado las evaluaciones sino que ha puesto directamente una nota la tercera manera de intervenir es añadir una evaluación podemos hacer nuestra propia evaluación y ponderarla sobre la evaluación del resto de los alumnos ahora veremos como por ejemplo vale si revisando las notas vemos que hay mucha disparidad podemos intervenir directamente sobre esta evaluación si clicamos sobre ella aparece la evaluación que ha hecho el alumno vemos como lo ha evaluado y podemos anularlo cambiar el valor y poner un comentario porque lo hemos hecho y guardarlo de esta manera aparecerá que lo hemos corregido y cuando bueno aparece que lo hemos corregido en ambos sitios tanto aquí como aquí es decir en la nota del alumno y también en la calidad de la evaluación y podemos recalcular las calificaciones o debemos recalcular las calificaciones para que se tenga en cuenta entonces le ha bajado la nota porque ya no son todas igual de buenas también podemos intervenir directamente sobre la nota es decir vamos a la prueba del alumno y como profesor nos permite hacer nuestra propia evaluación asignando los criterios que consideremos vale y darle un mayor peso es decir que vale el doble que la la evaluación de los del resto de los alumnos aparecerá nuestra evaluación con indicando que vale el doble de acuerdo y al recalcular se tendrá en cuenta a la hora de poner la nota y la última manera de intervenir es directamente si no lo que queremos es directamente asignarle la nota como es el 80% la nota sobre 8 pues podremos directamente asignarle la nota de esta manera veremos que aquí he modificado directamente la nota y esta es la nota actual estas notas todavía no puede verlas el alumno solamente las podemos ver nosotros el alumno sabe que está en fase de evaluación y tenemos que esperar a que se terminen de calcular él ya no puede volver a calcular notas no le permite vale y tiene que estar a la espera de que se publique definitivamente de que se cierre el taller ¿alguna duda al respecto de esto de las notas? sí un semestre les pregunta si los alumnos que han feito la corrección ven que es cambiar la evaluación sí ahora veremos cómo lo ve el alumno vale cuando bueno de hecho vale veremos ahora cómo ven la evaluación ellos no ven quién le ha evaluado pero sí ven cómo les han evaluado de la misma manera que yo veo o sea que él sabe cómo ha evaluado sus compañeros después en el cierre él verá cómo han evaluado su ejercicio que le ha comentado cada uno de los evaluadores pero no sabe quién es son completamente anónimas no sé si contesto con esto a tu pregunta abro el micro es por nada escribura pero es que si no se me llarga la pregunta era si el evaluador ve que tú le has cambiado esa evaluación o sea que él se ha equivocado en algo claro tú le estás haciendo una rectificación que a él también le puede servir o sea él le evalúa a su compañero lo hace mal corrige mal entonces es saber si esa corrección que tú haces sobre su evaluación a él le llega como evaluador yo creo que sí porque cuando él ve la evaluación ve que está cambiada ve abajo ahora lo veremos cuando pasamos hasta que no se explica la fase de cierre la fase de cierre es cuando se publican las notas o sea esta parte digamos que le permite al profesor ajustar ciertas cosas si el alumno no tiene suficientes evaluaciones incluir la suya etcétera y todo esto luego ellos verán pero de forma anonimizada vale entonces ahora ahora veremos cómo lo ve finalmente el alumno entonces aquí en la conclusión de la actividad es algo que también se configura al principio pues es podemos modificarla es decir cambiar el mensaje que verán los alumnos cuando se cierre el taller al final del taller vale una vez que ya estamos que ya nos parecen bien las correcciones y que todo todo más o menos cuadre y que todos los alumnos tienen sus notas vale lo que podemos hacer ya es cerrar el taller en el momento en que cerramos el taller lo que hacemos es es cuando pasa al libro de calificaciones y es cuando los alumnos vale ven cuánto tienen por la del envío y cuánto tienen por la evaluación y entonces pueden ver en este caso pues no mira yo pensaba que sí no sé cuál es sí no no pueden ver las correcciones que he hecho de su nota no las correcciones que hemos hecho sobre una corrección no las pueden ver lo que sí que pueden ver es su ejercicio pues espera un momento vale o no he puesto a ver ah claro es que no están no están no se lo he evaluado entonces no ven la evaluación voy a cambiar porque justamente a él no se lo he evaluado y entonces no ve nada vale que el estudiante 3 es bueno le voy a hacer la evaluación porque si no no verá volvemos a recalcular si no recalculamos las calificaciones no pasarían las notas no se actualizarían cambiamos de fase vale y aquí ahora sí que vería cómo le han evaluado vale le hemos puesto un 3 y le hemos puesto algún comentario y vería las evaluaciones de cada uno de los alumnos o sea de cada una de las evaluaciones que él tiene en este caso pues solo tiene uno pues solo vería la actual vale pero mira yo pensaba que sí pero no ve la opción de los demás ¿alguna duda respecto a a estas fases y cómo funciona? de momento en el chat no aparece nada bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta o abrir el micro bueno básicamente esto es el funcionamiento del taller está muy marcado todos los pasos que tenemos que hacer con lo cual es relativamente sencillo seguirlos y yo creo que es una herramienta muy potente sobre todo cuando hay tareas de análisis de informes etcétera nos puede ayudar por lo menos a hacer una primera criba o que desarrollen el pensamiento crítico etcétera ya lo digo yo lo he utilizado online es decir que hicieran el taller y corregirlo en el mismo momento comentando cada uno de los criterios y en cada criterio los alumnos me decían bueno es que a mí me han contestado no sé qué y entonces dabas distintas opciones y realmente era muy rico por eso porque veían distintas maneras de hacer los ejercicios y que no todo estaba mal e incluso salían errores que me permitían corregir errores comunes es que me ha puesto no sé qué ya pues esto es un error muy común tener cuidado esto está mal por y corregir antes de llegar al examen final pues lo más típico que suelen cometer entonces desde mi punto de vista era una herramienta más formativa que evaluativa lo que ocurre que claro la evaluación es el camino para llegar aquí como conclusiones bueno pues como conclusiones decir que bueno lo he dicho que para mí es una herramienta de aprendizaje que permite desarrollar competencias transversales el pensamiento crítico la evaluación es muy importante yo creo que un universitario debería ser capaz de analizar el trabajo de un compañero y ser capaz de evaluar cuándo bien está se tiene que usar con mesura lo he dicho los criterios tienen que estar muy bien definidos para que el usuario para que el alumno el estudiante no se pierda en un montón de elementos y no abusar del número de trabajos asignados es decir por defecto vienen cinco eso ya indica un número razonable que incluso se puede bajar tampoco abusar de la herramienta si tenemos cada semana o cada 15 días corrigiendo pues al final lo que harán será dejar de corregir en mi caso como lo que no se valora no cuenta o no se hace a este tipo de exámenes tenían un 10% de la nota del examen final es decir el hecho de realizar el taller de obtener una nota pues obtenían un 10% y no penséis no se ponen 10 son bastante estrictos ya habéis visto que había 6, 6, 5, 4 incluso a veces son más estrictos de lo que sería el profesor entonces yo siempre les doy la oportunidad a posteriori de pedir una revisión es decir aquellos alumnos que no están contentos con la nota con la evaluación de sus compañeros pueden pedir una revisión que también me permite en cierta manera corregir errores personales es decir normalmente un alumno ante la incertidumbre de si está bien o mal tira por el mal y entonces ya está bien que el profesor que el alumno pueda reclamar digamos una revisión del taller y que el profesor pueda realizar la evaluación entonces e informar también o sea ya os digo que siempre lo he orientado de una manera mucho más formativa que evaluativa a ver sí habíamos dicho que íbamos a probar con grupos ahora probaremos cómo funciona con grupos sí Monse hay alguna pregunta acumulada aquí voy pasando o si quieres tú misma que tienes el chat activo las puedes ver como consideres a partir de de Mónica las otras ya las tenía respondidas Mónica cuando te refieres al cuadro de ejemplo de la calificación a qué te refieres sí me escuchas bien es que tengo a veces problemas de conexión vale he creado un taller a modo de ejemplo en una asignatura asignatura mía y bueno veo todos los parámetros es decir los parámetros de la envío la evaluación retracción pero ese cuadro que salía con las diferentes fases de evaluación que has tenido durante mucho rato en pantalla y a partir del cual ibas dando peso y además ibas asignando cinco alumnos tres alumnos ese cuadro no consigo ver dónde puedo verlo vale una vez que has creado cuando tú creas los parámetros digamos que ahí creas los parámetros generales cierra el o sea guarda y vete a mostrarlo y te aparecen las fases vale cuando tú has creado ya el taller vale te aparecen las fases vale aquí en las fases tienes editar el formato de evaluación vale en editar el formato de evaluación es cuando te permite definir estos criterios ¿sí? vale vale perfecto entiendo que como todavía no lo había cerrado pues puede salir vale claro dependiendo del tipo de evaluación que hayas puesto pues te aparece una forma una forma u otra es decir aquí en los ajustes cuando hemos dicho la estrategia de calificación dependiendo de la estrategia de calificación ¿de acuerdo? me aparece o bien la acumulativa que es este caso o bien la rúbrica o los comentarios o el número de errores vale es decir aquí decido como pero cuando le doy defino exactamente los ítems es cuando ya lo he creado un poco lento aquí vale ¿sí? vale perfecto gracias de nada Sandra me preguntas ¿cómo calcula la nota que se le dona a cada alumno por haber hecho la evaluación? en función de de la mejor a partir de la mejor se calcula la nota exactamente no sé la fórmula matemática que utiliza pero bueno podemos ver por ejemplo aquí tiene 2, 10 y 5 ha puesto estas notas y y le ha asignado un 5 con 2 vale aquí le ha asignado un 7 con 6 en función de estos valores estos son eh referentes a la nota respecto o sea cuando aquí ponen la nota vale por ejemplo aquí tenemos 1, 10 y 0 vale esto es la nota de la evaluación en función del resto de las notas vale esta es la nota de la evaluación esta es la nota de la asignación y esta es la nota de la evaluación cuantas más más similares sean mejor nota obtiene bueno no tengo muy claro como lo hacen respecto de de esto depende también depende de del ajuste que tú hagas esto si es muy laxo muy justo es más estricto o menos estricto cuando calcula las notas vale estos como son iguales a la a la nota más alta les han asignado un 10 y este como es muy diferente le ha ido reduciendo la nota hasta asignarle un 2 de esta evaluación aquí como son los tres iguales pues le ha asignado el 10 lo hace referente a las notas de esta a la evaluación de la tarea no sé si te he respondido la pregunta vale alber bueno yo ya he comentado que en mi caso tenía un 10% es que depende de cómo lo quieras utilizar entonces un 10% no es una nota que tenga mucho peso pero el hecho de que tenga nota ya a ellos les da les da valor de hecho en mi caso eran cuatro eran como cuatro bloques temáticos y cada uno valía 0,25 y ya te puedo asegurar que vamos rascan hasta el último hasta el último décimo de punto gracias Abel la media aritmética vale no sé alguna pregunta más ah Tarek perdona bueno de hecho la asignación que nosotros hemos hecho es sin grupos es decir cuando hemos hecho la asignación no hemos tenido en cuenta los grupos entonces hace la asignación entre todos los alumnos en el caso de trabajar con grupos podemos ver cómo haría la asignación a ver vale nos vamos a la fase a la hora de hacer las asignaciones vale aquí cuando hemos hecho los envíos en la asignación aleatoria eliminamos las actuales e indicamos que impedir revisiones del mismo grupo voy a poner tres también guardo los cambios lo que hace es eliminar todos claro hay un problema y es que algunos ya estaban evaluados vale y una vez que lo hemos guardado vamos otra vez al y cambiamos a la fase de evaluación y en principio claro los que ya estaban evaluados se mantienen porque esas evaluaciones se pueden mover pero en principio lo que ha hecho ha sido evitar alumnos del grupo si vemos los grupos bueno podemos hacerlo directamente desde la tarea el grupo uno estos estos serían los alumnos del grupo uno y en principio ninguno de ellos está evaluado por ninguno de ni el dos ni el cuatro ni el cinco ni el diez son de otros grupos todos si cambiamos al dos que son menos alumnos aquí está el tres el seis y el siete y ninguno es evaluado por el tres el seis y el siete es decir evitan que los alumnos del mismo grupo se evalúen entre ellos vale que esto era una cuestión que había surgido antes vale hay alguna cuestión más que alguna que podéis tener a ver cuando se trabaja con grupos muy grandes es muy útil para poder ofrecer un feedback detallado de un trabajo y yo creo que los feedback es lo más importante entonces bueno el trabajo del profesor es preparar bien esta evaluación pero después desde el punto de vista de los alumnos yo creo que es muy enriquecedor pues bueno si no si no tenéis ninguna otra cuestión simplemente cuidaros mucho muchas gracias por por haber venido por haber atendido el seminario y algo en minari y esperemos que nos podamos ver pronto en el bar y en los cursos del IC gracias a todos pues gracias a ti también Montse por la colaboración venga un saludo y que tengáis buen día y que Gracias por ver el video